Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Comenzamos desde la Isla Bonita, donde este jueves su capital, Santa Cruz, ha amanecido con intervalos nubosos más compactos a primera hora, que a lo largo de la mañana han dado paso a cielos mucho más despejados, quedando las nubes frenadas por el relieve en la dorsal. Mar en calma, poco viento y temperaturas por encima de los 25 grados. Y desde el barrio de Casablanca, en las palmas de Gran Canaria, esta era la estampa de este mediodía. Intervalos nubosos frecuentes esta mañana, pero a esta hora de la tarde, el cielo, como ven, prácticamente despejado. Limpio de nubes, se ha notado un ascenso en las temperaturas, en parte porque el viento también ha perdido fuerza. Las temperaturas han rondado los 26 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo estable, incluso podríamos decir caluroso, que ya rozan los 30 grados en algunos puntos del archipiélago. Así vamos a continuar durante las próximas horas y ya tendríamos que esperar al fin de semana para ver llegar algo más de humedad. Nos quedamos con la imagen del satélite, tenemos a Aitorre a pleno rendimiento, esa borrasca de alto impacto en el Reino Unido, que está dejando rachas de más de 140 kilómetros por hora entrando por el noroeste peninsular y también abundantes precipitaciones. Hay numerosas comunidades en alerta y en aviso por esa perturbación. En el archipiélago de momento lo máximo que hemos tenido ha sido nubosidad alta, que ya a esta hora ha pasado de largo por las islas. Alguna baja también tenemos en el norte de África, poco importante, de momento no nos va a afectar a nuestra comunidad. Estamos teniendo días de cielos bastante despejados, de hecho se puede apreciar en la imagen del satélite del canal visible. Cielos limpios de nubes a esta hora de la tarde, a primera hora de la mañana había algo más de nubosidad, pero hasta ahora bastante limpios, algo queda por el este de la isla de La Palma, también norte del Hierro o incluso por el norte de la isla de Tenerife, generándose nubes de evolución en la vertiente sureste y también por el sureste por efecto del calor y el poco viento. Cielos prácticamente despejados en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote, con temperaturas, decíamos, de cerca de 30 grados en el suroeste de Gran Canaria o también en municipios como Garachico, en el norte de la isla de Tenerife. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues que la situación se va a mantener por lo menos hasta que llegue el fin de semana. El anticiclón se va a ir reforzando un poquito más, va a ir ganando posición sobre las Azores, va a seguir enviando viento del nordeste, ese viento también va a ir aumentando. Mañana por la tarde ese viento irá creciendo en intensidad y las temperaturas van a subir durante la jornada de hoy y también durante la jornada de mañana, pero luego ya tienden a bajar ligeramente de cara al fin de semana porque a partir de ahí parece que llega algo más de humedad. Sin perder de vista las perturbaciones que tenemos al noroeste de las Azores y que van a ir pasando en carrusel hacia el norte de la península. Respecto a la humedad, decíamos que va a llegar seguramente viernes por la noche, sábado ya se va a notar el ambiente un poquito más húmedo, de hecho, ven como el viernes por la mañana prácticamente no hay nada de humedad, pero por la noche vemos como ya empiezan a crecer algunas nubes que podrían dejar alguna precipitación débil e intermitente pues en el nordeste de la isla de Tenerife o de Gran Canaria o generándose también por el suroeste de la isla de Tenerife, pero sin mayores consecuencias. Veamos la previsión para cada una de las islas. Viernes de intervalos nubosos poco importantes, pero presentes en el norte del Hierro y generándose también por el suroeste de la isla. Las temperaturas algo más altas variarán entre los 17 y los 21 grados en Valverde. Nubes bajas en torno a los 900 metros en la cara este de La Palma y creciendo por el oeste durante las horas centrales del día, sin mayores consecuencias. Quedarán de tipo alto en la cumbre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 26 grados en la capital. Esperamos más nubes que hoy en La Gomera. Durante la mañana y la noche serán más compactas por el norte. Algunas aparecerán de forma dispersa por el suroeste. El viento soplará moderado por la tarde y las temperaturas máximas rondarán los 27 grados en San Sebastián. Nubes de tipo bajo por debajo de los 1000 metros de altitud serán las que mañana se vean desde primera hora en los municipios del norte, básicamente de Tenerife. Se mantendrán buena parte del día. Las del suroeste se van a disipar con rapidez y crecerán de evolución por la tarde en la vertiente este de la isla. Por la mañana aún se verán nubes altas en la cumbre. Las temperaturas irán de los 22 a los 28 grados en Santa Cruz. El protagonismo mañana llegará de la mano la nubosidad alta, por lo menos durante la primera mitad del día en Gran Canaria. Luego se abrirán grandes claros hacia el centro y sur de la isla y se mantendrán las nubes bajas por el norte. Acelerará el Alicio en el sureste y extremo noroeste. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 26 grados en la capital. Esperamos nubosidad de tipo alto durante la mañana que poco a poco dará paso a cielos mucho más despejados en Fuerteventura. Solo quedarán nubes bajas por el norte, básicamente. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados en Puerto del Rosario. De la misma forma, amanecerá en Lanzarote con nubes altas que perderán terreno y nubes de tipo bajo por la vertiente oeste y norte de la isla sin más. El viento ganará fuerza y las temperaturas sumarán algún grado e irán de los 21 a los 28 en Arrecife. El sábado habrá más humedad. Y respecto a la situación marítima, mañana acaba de esperar en las costas del norte, mar de fondo del noroeste con olas que se van a acercar al metro de altura y marejadilla en las costas del sur. En canales entre islas, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la mar de fondo del noroeste con olas de un poco más de un metro de altura. Y seguimos con imágenes, imágenes que ustedes comparten con nosotros, como esta que ven de Antonio Rico, de la playa La Garita y aertel de Gran Canaria. Así pasaban la tarde en esa zona con esos intervalos nubosos poco importantes y así amanecía en el norte de Tenerife, en Tejina, una imagen de May Naomi. Y hoy además queremos mostrarles una imagen o preguntarles más bien si saben lo que significa el equilux. Estamos acostumbrados a conocer el equinócio de otoño, que es cuando entra a la nueva estación. El otoño es un fenómeno puramente astronómico, pero estamos hablando de que por estos días también se produce el equilux, que significa igual luz. Y esto viene a identificarse con que hoy, durante la jornada de hoy, el día y la noche van a durar exactamente lo mismo. Como dependen de la latitud y también de la refracción en la que inciden los rayos del sol en la atmósfera. Es un fenómeno que podríamos decir atmosférico y que hará que el día y la noche hoy duren 12 horas 31 segundos. Así que bueno, con lo que queda de día y de noche, disfruten, les dejamos con los deportes. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Los prejuicios asociados a personas por su sexo, edad u origen, reducen las opciones de acceso al mercado laboral y la integración social en igualdad de condiciones. Desde Cruz Roja apoyamos la selección de personal basada en las competencias y el potencial de cada persona. Únete a esta iniciativa para construir juntos una sociedad más igualitaria. Contrata SIN, iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.